Muy buenas chicas y chicos, soy JM y bienvenidos al primer episodio, primera ruta, grabado con el nuevo ordenador que es una bestia y os digo que va todo super bien en 4K Bueno chicos, estamos aquí con el Scania R580, un camión de la empresa logística JM Y nada, vamos a dar un poquito de caña, tengo que deciros que he recuperado por lo menos la partida y no he perdido mis camiones que tenía anteriormente Así que nada, vamos a ver, estoy en Mercamadrid, que es el mercado más famoso directamente de Madrid, donde se puede comprar básicamente todo Y vamos a llevar embalajes usados 20 toneladas a Porto, a Portugal Logística Atlántica, es la empresa a la que tenemos que ir, 16.656 euros y tenemos unas 20 horitas, 27 minutos para llegar, 649 kilómetros Bien, voy a quitar directamente el sistema GPS, esto ya hemos visto lo que vamos a transportar Porque ahora tengo que enseñaros una cosa muy importante, y es que he cambiado el SINDAS BOARD Y en este caso he puesto el combustible en la parte superior, luego he puesto los kilómetros que nos quedan para llegar al destino Y también he puesto un motor, un botón, perdón, de arranque, que está muy muy chulo Por ejemplo, vamos a darle, contacto, quiero que veáis que la otra mano la tengo aquí, que no estoy tocando absolutamente ningún botón Y vamos a arrancar Ahí está, he pisado el embrague por si acaso, porque tenía la velocidad engranada Bueno, pues nada, quitamos el freno de estacionamiento Y nos vamos Pues chicos, tengo que deciros, muy contento con el nuevo ordenador, muchísima potencia El juego me lo está tirando en 4K a mar de 130 FPS Es una maldita locura Y ya os digo, es que estoy alucinando lo bien que funciona Sí que he tardado muchos días en configurar todo el volante, es que ha sido muchísimo trabajo Porque son muchos programas, no solamente es poner un programa y decir Oye, pues ya está, ya he terminado No, 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 tengo que poner muchos programas para que todo funcione conjuntamente De hecho, las cámaras me han dado muchísimos problemas Las cámaras del, tanto del volante como Como la cámara de los pedales Que, que bueno, el OBS pues al parecer No quería hacer que funcionaran Y así al final lo he conseguido que funcionen Y bueno chicos, ahora que veo aquí el camión de bomberos También os tengo que decir que la serie de bomberos Creo que va a finalizar porque Realmente ayer, no sé, subí un episodio Y solamente ha tenido unas 3.500 visitas Me ha parecido muy pocas y No sé, muy decepcionante realmente A ver, salimos dirección M40 A4, A42 Vamos a meter otra velocidad Pues es lo que os digo chicos Primer viaje directamente Configurado, terminada la configuración De Eurotrack Ahora tengo que hacer toda la configuración para American Track Que va a ser un lío Pero muy contento Muy, muy contento Funciona muy, pero que muy bien Bueno, pues ahí estáis viendo ya el cartel Hemos salido directamente de Mercamadrid Que vuelvo a repetir Es el mercado Para las personas que no lo conozcáis Es el mercado donde se puede comprar pescado Verdura Bueno, un poquito de todo Y la verdad es que Es un mercado muy, muy grande Salimos a la M45 A ver un momentito Dirección Getafe, Córdoba Todas direcciones Hacía muchísimo tiempo que no conducía en el Eurotrack A ver si me acuerdo Dirección A42, Toledo Getafe, Villaverde Buah, ya os digo Es que va súper fino Otra cosita No tengo ningún mod instalado Es el juego base Ahora mismo no me ha dado tiempo a meter ningún tipo de mod Ni nada Pero De momento va muy bien Vale, de momento Sí, de momento continuamos Dirección M40 Si no recuerdo mal La ruta Me tenía que llevar Dirección hacia Salamanca O Muy cerca de Salamanca A ver un momentito Si llevo las luces Encendidas Sí, creo que sí Ahora cuando salgamos De Bueno, cuando salgamos Directamente de aquí De De la curva Lo voy a revisar Ahora Ahora están puestas Bueno, pues no sé Un accidente O se han quedado ahí discutiendo En mitad de la carretera Una cosa un poco extraña Porque ya os digo Yo no he visto accidentes Yo he visto más Como que estaban parados No, no, no sé No sé qué estaban haciendo Dirección a Coruña A6 Por la izquierda Creo que por la izquierda Chicos, no veo las No veo las crucetas Voy a frenar despacito Os lo digo porque No veo las crucetas Las tengo desactivadas Y Este cruce No está muy bien marcado Porque falta una carretera Bueno, mantenemos ahí 38 km por hora Tenemos un límite de 40 Y lo del tema del combustible Está muy bien Ahora También os voy a decir una cosa Que no me Que no se me vaya la olla Y con el pulgar Al cambiar de velocidad No le de directamente Lo que es al botón de Start De arranque del camión Porque la apago Buena llegar Yo ya No se me voy a hacer Eso, no se me va a decir Que no es bien leben Eso 행 A ver un momentito que me voy de velocidad Un poquito más lento, ahí 60 Otra cosita, os quería comentar He estado viendo que la próxima versión Que ya se puede probar lo que es la beta Se puede desactivar lo que es el sistema ABS Cosa que, bueno, puede estar bien Para derrapar, para hacer algunas cosas Con los camiones en algún evento Alguna cosa así, particular Pero, yo ya os digo Desactivar el ABS no es La mejor idea del mundo Vale, voy a reducir un poquito la velocidad Nos está diciendo que nos cambiemos de carril Uy, pensé que el camión se iba a meter aquí En este carril en el que voy Vale, baja la velocidad a 80 Un segundito Y sigo diciendo, chicos Es una pasada Va todo súper hiperfluido A lo mejor luego No sé, en la grabación Luego veré a ver qué tal se ve Pero yo ya os digo En tema de jugar es impresionante Otra cosita También he hecho otro soporte Para esta cámara La cámara que está grabando el volante He hecho otro soporte Diferente Para que tengáis una vista total De todo El Playsead Con el freno de mano Que el freno de mano No está puesto en el euro Pero bueno Para los juegos de rally O demás Por aquí estará Dirección Segovia Bueno, provincia de Segovia Ya hemos entrado Voy a meter la última velocidad La número 12 Ya vamos ahí Voy a poner el control de velocidad Bueno, chicos Ya el camión está conduciéndose Totalmente solo Y no tengo que hacer Básicamente nada Nada más que dirección Vamos a cambiar de carril Antes de que venga alguno También quiero decir, chicos Lo siento muchísimo Por haber hecho Lo que es decir Una tardanza tan bestia Para volver a conducir En Eurotrack Pero Es que os lo digo en serio Configurar Todo lo que he tenido que configurar Es mucho, mucho tiempo Mira, un Tesla Ahí lo tenemos 100, 80 Bajamos velocidad Bueno, paramos un segundito Sí que es verdad Que no puedo bajar la ventanilla Porque no las tengo configuradas Justamente ahora mismo Bueno, bueno, bueno Mirad cómo se ve lo que es la cisterna A ver si puedo darle A las largas Aquí está Un poquito más Bueno, pues lo dicho, chicos Ya está todo configurado Sí que es verdad que cada vez que Quiero grabar lo que es conducción Tengo que liar una muy grande Pues son como unos 8 o 9 cables que tengo que conectar Bueno, y tengo que cambiar todo He tenido que echar el ordenador hacia Hacia el sitio donde normalmente me siento Para poder A ver, que me llegaran directamente lo que son todos los cables Dirección Salamanca Como os había dicho al principio Vale, tenemos que continuar directamente por aquí Otra cosita Próxima gasolinera que encontremos Voy a parar un segundito y le... Bueno, paramos, dormimos Y continuamos Sí, de esa manera pues Podemos ir de día Y no tenemos que ir totalmente de noche Yo creo que tenemos tiempo Dirección a León 111 kilómetros 1 2 3 3 ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos aquí No quiero echar combustible Cosa que es una tontería que pase por aquí Podría haber ido por el exterior Porque lo que quiero es dormir Bueno, paramos un segundito Bien, chicos Primero, luces Freno de estacionamiento Y lo segundo, apagar el motor Vale, ahí lo tenemos Dormimos Tenemos lluvia Vale, pues empezamos Un momentito Bien, pues ya estamos en ruta A ver, nos quedan 348 kilómetros Y de distancia A ver si lo puedo ver Un momentito De tiempo, quiero ver el tiempo 6 horas, 7, 7 horas Sí, yo creo que llegamos A ver un segundito Si puedo cerrar esto Ahí está Vale, estoy viendo Que tenemos que cambiar Directamente a autopista A ver un momentito Porque si no me equivoco Vamos a ir dirección León Vigo, Portugal Vigo, Portugal Pues es lo que os digo, chicos No sé si es porque hace tiempo Que no le meto caña Directamente al euro Pero lo veo Wow Increíble No tenemos potencia Bueno, pues nada Salimos a la autopista Y 303 kilómetros Me cierra la Guardia Civil Sí que es verdad que he perdido Demasiada energía Justamente en ese punto Pero Vamos recuperando Un poquito más Ahora Sí que es verdad que es una ruta Pues nada Bastante tranquila Muy Relajante realmente Esta autopista Pero yo ya os digo Me está viniendo muy bien Ahora Lo que quiero ver es Cuando lleguemos directamente Lo que es a Porto Sí Bueno, ya sabéis que siempre he tenido Ese problema Que cuando llegábamos a una ciudad Pues con el ordenador antiguo Se clavaba Tenía como Un pequeño lagueo Porque claro Tenía que cargar Pues toda la ciudad Y todo esto Este ordenador Tiene el SSD Más rápido El M.2 SSD Más rápido que existe A día de hoy Tiene DDR5 Debería de ir Muy pero que muy bien Vamos a ponerlos limpios Un poquito más rápidos También os comento chicos Estamos a 234 kilómetros De llegar a A Porto No debería de quedar demasiado Demasiada carretera de España Deberíamos estar a puntito A puntito De ver la frontera Bueno, me muero En este momento todo genial Estoy pendiente en llegar directamente Lo que es a este camión Lo que no quiero es adelantarlo Porque acabo de ver que el cruce Le tenemos justamente ahora para ir a Portugal Debería de frenar el camión automáticamente Como estáis viendo El camión automáticamente A ver, echemos un vistazo Bueno, pues ahí lo tenemos Frontera portuguesa Ahora mismo estamos entrando en Portugal Y tenemos 136 kilómetros para llegar a Porto 140 para llegar a nuestro destino Bueno, pues acabamos de pagar el peaje 17 eurillos Vamos a ver si no me la pego Bien, voy a echar un vistacillo Que a lo mejor tenemos que tomar el derbío a un kilómetro Dirección Porto A ver un segundito El derbío Vamos a ver si no me la pego Bueno, no hace falta del intermitente Porque realmente salimos En un carril de esta autopista Bien, vamos a ver si no me la pego Bueno, esta vez pillamos el telepass Vamos a ver si no me la pego Pues nada chicos, así viendo un poquito lo que estoy viendo Hemos gastado un cuarto de combustible La verdad es que no es mucho combustible Porque llevamos unos 590 592 kilómetros recorridos ahora mismo Un cuarto de depósito Pues oye, no está mal Está bastante, bastante bien Un cuarto de depósito Bueno pues ya tomando este nervio estamos a 38 kilómetros Así que deberíamos estar súper cerca ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, parece que tenemos un pequeño peaje Bueno, no es un pequeño peaje, es un peaje realmente Bueno, vamos a ir a los delfina Sé que podría ir al telepass Que es mucho más práctico Mira, de hecho este es telepass ¡Gracias! 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 Tenemos que estar súper cerca de nuestro destino ¡Gracias! 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 Pues nada chicos, lo dicho, ya hemos llegado Básicamente nos queda nada Me paso, me paso, me paso Mira ahí, justito se pone verde Bueno, pues ya os digo, para ser la primera ruta que hago con este PC y con la nueva configuración del volante y todo, pues muy bien, oye, no está mal del todo ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar la configuración, se puede hacer un poquito mejor, pero yo ya os digo, funciona muy bien Zona industrial ¿Se puede mejorar? Bueno, pues ya os digo Voy siguiendo a este camión Bueno, pues ya os digo Bueno, parece que lo quieren justamente aquí detrás Bueno chicos, os voy a decir, llevo una de las cajas que odio muchísimo para aparcar Porque tiene la última rueda que gira Y es súper difícil ajustarse Voy a echar un poquito hacia adelante Bueno chicos, pues nada, no he perdido mi toque de aparcamiento Dentro de lo que cabe Bien, vamos a ir a la vista exterior un momentito Voy a poner el freno de estacionamiento, eso sí Tenemos el camión directamente ya aparcado Vamos a dejar el remolque para que estas personas puedan empezar a descargarlo Que es suyo realmente el remolque Así que vamos a soltarle Echemos un vistacillo Mira, hemos gastado 325 litros No está mal Vale, continuamos Voy a salir un momentito Vamos a aparcar el camión en algún sitio Un momentito, quitamos el freno de estacionamiento Pues lo dicho chicos Muy contento lo que es decir Con la primera ruta de este De este nuevo PC Y la verdad es que funciona muy pero que muy bien Vale, voy Mira, justamente ya he visto donde voy a aparcar Voy a aparcar aquí En este parking Sobresale un poquito el camión Fuera, pero bueno No está mal Ponemos el freno de estacionamiento Quito luces Quitamos limpias Y apagamos el motor Bueno, pues ahí lo tenemos Pues chicos Yo creo que por el primer viaje La verdad es que ha estado muy chulo Con este nuevo ordenador Y nada Vamos allá Si os ha gustado el episodio Votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós